Nos siguen pidiendo videos de la calle Quinta Antiguo Camino Real, queremos hacer este video de la estrella de Siloés de la calle Quinta, este lunes 9 de julio de 2018. Esta es la calle Quinta Antiguo Camino Real, hoy lunes 9 de julio de 2018, tenemos esta importante calle acá en la ciudad de Santiago de Cali, que es la calle Quinta. Vean como esta la bandera mas alta de Colombia, también esta ubicada en Siloés. Así es la calle Quinta en horas de la tarde. Sí. 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 La calle Quinta de Cali, 9 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 9 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 9 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 9 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 10 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 10 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 10 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 10 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema La calle Quinta de Cali, 10 de julio de 2018, y esta es la estación del cable del sistema ¡Gracias! ¡Gracias!